Música Del pueblo a la ciudad tuvimos que emigrar Mi familia y yo en un tren borridero A buscarnos la vida y algo que ganar Éramos niños con mucho miedo quizá Nuestro padre nos dijo aquí tenéis la ciudad Son mis hermanos con ellos yo me crié Son mis hermanos con ellos yo jugué Son mis hermanos y siempre los querré Con ellos crecí, reí y lloré Música En la extraña ciudad llena de experiencia Tuvimos que crecer dejando a la niñez Como echo de menos los años que pasé Rodeado de magia con osura y emoción Recuerdos endurecidos Recuerdos endurecidos que olvidamos en un rincón Son mis hermanos con ellos yo me crié Son mis hermanos con ellos yo jugué Son mis hermanos y siempre los querré Con ellos crecí, reí y lloré Son mis hermanos y siempre los querré 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 Gracias por ver el video.